Cuando la ves entrando al estadio, dices, por el amor de Dios, ¿qué va a ocurrir aquí? Y dramáticamente, en términos estructurales, fue perfecto, porque la señora arranca saltando y termina saltando, primero del cielo al estadio y luego del estadio al infinito. Pero, precioso, es que de veras, revísenlo con cuidado, no se dejen llevar nada más por el fanatismo que se le puede tener de repente a una Madonna o a una Katy Perry, porque por supuesto a toda la gente le encanta polemizar y confrontar ahí, amarrar navajas. Aquí Lady Gaga se voló la barra, e insisto, conforme pase el tiempo, yo creo que van a ir apareciendo más y más y más mensajes de lo que ella nos presentó ayer y ahí, agárrense. Por eso, ahorita que pueden, vean mil veces el show, atesórenlo, gócenlo mucho. ¿Recuerdas la semana pasada, cuando ofreció su conferencia de prensa, previo obviamente al partido, dijo que ella estaba preparando algo verdaderamente sensacional, espectacular, que su idea era hacer algo tan significativo como en su momento, hace no sé cuántos años, 20 años o por ahí, Michael Jackson sorprendió al mundo. Michael Jackson fue su inspiración, dicho por ella, y yo creo que así como hoy recordamos con particular admiración la presentación de Michael Jackson, en 15, 20 años vamos a celebrar lo que la gran Lady Gaga nos regaló ayer en Houston.